Tengo la sangre y la fe de mi santa, pásale aquí ningún perro se espanta Llega de Bravo luego no la aguanta, píquese bien con la gente que trata Piénsalo amigo muy bien lo que digo, no les conviene que sea su enemigo Prendo la vela luego me persino, ni rosario en el cuello ni camino Por los callejones de la Santa Fe de noche, en las canchas con las rolas a todo en el coche Le bailo la cumbia nada más pa' cerrar con broche De oro quiero mi cadena y quiero que la ponche la ruca más buena Quiero de cena, pura y sky cerveza en mi sistema Buen lata tema, María se quema, aquí en Santa Fe ninguno se frena Todos le brincan a lo que se venga, a estas alturas no hay quien nos detenga Ni clica, rifa y pa' todo el que tenga, ganas de calarse pues que se venga Llegaron los policías preguntando que dónde vendían roca Apaga la troca, calla la boca, pinche pendejo mi gente está loca Usted me provoca con unas ansias, hija de huevos, si quiere bronca Así se equivoca, ya vale o verga, en esta vida te dan lo que te toca Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la Santa Fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mis carnales mientras respire Ya estoy hasta la madre, déjeme embarré, mi estilo los barre, quieren que los desmaye El perro sin bozal no quiere que lo amarre, deja que te narre lo que es la calle Contaminado, mi cuerpo tatuado, soy calmado pero no dejado El número siempre suena ocupado, saturado pues me andan buscando Soy el que canta, el que no se espanta, crecí en la santa, pasos de riata Firme levanta, mi flota es tanta, que no la aguanta, está bien pirata Salí a buscar para cenar, llorando del hambre me puse a cantar Me dijo mi mamá que la humildad era lo que me iba a hacer llegar Mi ejemplo es mi papá, mi barrio es la escuela que yo decidí estudiar Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la santa fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mis carnales mientras respire Se siente el frío y el silencio en cada calle con grafiteado de la santa fe A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia Que un día me iré, un abrazo a mis carnales mientras respire A mi virgen de las canchas le pido que proteja mucho a mi familia